Televisa a través de su canal 8 presenta El Chavo del 8 Interpretado por el super comediante Chespirito Con María Antonieta de las Nieves como Chilindrina Carlos Villagrán como Kiko Ramón Valdés como Don Ramón Y Florinda Mesa como Doña Florinda ¡Mira, mira Kiko! El señor de la tienda me regaló este refresco Porque le ayudé a barrer la calle Y no te doy ¿Qué me importa? Yo tengo dinero y voy a ir a comprar Un refresco mucho más grandote que el suyo Y con popotes Y no te doy Hola, Chavo ¿Te pasa algo, Chavo? ¿Algo le pasa al Chavo del 8? ¿Y qué tiene? Cara de tonto Desde que nació ¡Ah! ¡Lalas! ¡Lalas! ¡Ay, Chito! Te brinda muy, muy ¡Ay, qué sangurrona! Esa es a Pati, ¿verdad, Chavo? ¡Ay, yo que tú! Nunca me juntaba con ella Y le... ¿Qué tiene, Chavo? Estoy hablando ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa? Pues no sé El Chavo del 8 está así como si lo hubieran hipopotamizado ¿Hipopotamizado? ¡Fue la bruja del 71! ¡Mijita! ¡Bruja tu tía! Señora, por favor Mijita, ¿cuántas veces te he dicho que la señorita Cleotilde no es una bruja? ¿Entonces qué es? La señorita Cleotilde es una... Una... Una hermosura Una belleza Un cromo Un mango La reina de esta vecindad Y de todas las vecindades del mundo Ay, por favor Es para, es para Es para Gracias ¿Y este quién es? Este es Plomero Vino a arreglar la humedad Pero mire nada más qué boquete dejó allí en la pared Ay, ay, ay Si me permite ver, vecinita A lo mejor yo se lo puedo arreglar Ay, muchas gracias Te lo voy a agradecer mucho Venga Está, mamá, vecinita Vamos a ver Mira, chavo Que refresco tan grande, ¿no? Y no te voy a dar Ni quiero A ti sí te doy Toditito, mire, fresco Ay, Kiko Yo nunca lo hubiera pesado, Kiko Toma Gracias, Kiko ¿Qué despacho? Pero no importa, oye Porque yo he visto que las películas Les vuelven a la vida otra vez echándoles agua ¿Sí? Yo le he hecho algo, Kiko Yo le he hecho algo ¡Me paro! ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esta cosa? ¿Qué pasa? ¿Qué te hicieron, Kiko? ¿Qué te pasó, Kiko? Me bañó ¿Qué cosa? Sí, hermano, cuando yo me... ¡Vámonos, Kiko! Y la próxima vez Vaya usted a bañar a su abuela Señor ¿Quiere que le diga a su abuelita Que vaya prendiendo el calentador del baño? No te doy otra, no Ya ve, vecinita Lo que le digo En todo lo malo siempre tiene que ver el chavo del ocho En todo No, señor La que mojó a Kiko Fue la chilindrina Ay, sí Y tenía que ser la tía de Paty Vieja metida ¿Sabe, vecinita? Mire, voy a ir a la construcción de frente A ver si me regalan tantita mezcla Para arreglarle la pared Ah, es usted muy amable Ay, faltaban más, vecinita Ya sabes Que yo, yo, yo Soy capaz de eso Y más, vecinita No me... No me tardo, vecinita ¿Sabes? ¿Sabes qué es lo que yo no entiendo? ¿Por qué se desmayó Kiko? Pues porque lo besó Paty ¿No más por eso? Pues claro Uy, entonces yo te voy a desmayar ¿Te diste algo? Sí Ay, qué chavo Coraje Mira, mira No llores, chavo No llores, chavo No llores, chavo Vaya con efecto retardado No llores, vayas Se les pita con la mafia Mira Mira No, no te ha visto Y además te voy a pegar con la cubeta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué te hicieron, Kiko? ¿Qué te hicieron? ¿Me quieres pegar con la cubeta? ¿Otra vez con usted? No, no, no Es que yo... ¡No! Vámonos, Kiko Vamos a que te cambies de ropa Ya te he dicho que no te juntes con esa chusma ¡Chusma, chusma! Yo no tuve la culpa, señor Lo que pasó fue que primero Kiko se desmayó porque lo besó Pati Luego me desmayé yo porque me besó Pati Señor, ¿por qué se desmaya uno cuando lo besan las mujeres? ¿Sí? Ahora lo vamos a averiguar No se... Ay, se desmayó, puta Ya ves lo que haces con tus preguntas, tontas, chavo ¿Qué demonios tienes que andar averiguando por qué se desmayan o se dejan beber? ¡Susión! ¿Qué demonios? ¡No, no te preocupes, mamá! ¡No, no, no! Por favor, vecindita Por favor ¿Y ahora también tuvo la culpa el chavo del ocho? Ahorita, vecindita Ahorita, vecindita Cuidado, vecindita Cuidado El chavo del ocho Este... Mire, ya traje la mezcla, vecindita Ya traje la mezcla Muchas gracias ¿Cómo pagarle? Ay, vecindita Con esa pura sonrisita me paga y me sobra Es más, hasta cambio alcanza Y me da... Me da mucha pena Pero fíjense que también voy a necesitar otros ladrillitos para ir Ay, no se apene, vecindita No se apene Yo ahorita voy aquí enfrentito y se los consigo, vecindita Muchas gracias Faltaba más, vecindita Faltaba más, vecindita Faltaba más, vecindita ¡Ay, tía, tía! ¿Qué esperaba, chilindrina? No, ni eso no se hace ¡Ah, ah, 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 eh! Se voy Le voy a decir a mi papá Que usted me pegó aquí ¿Que yo me pegué? Allí, mira Y después Me dio un buncho explotado Hasta dejarme tirada en el suelo Allí, mira Andí me dejaste tirada ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ajá, padre! ¿La mesaron? ¡Oh, me hiciero! Te alegro, eso te pasa por mentirosa Y tú te ganaste un premio, chavo ¿Quién se desmayó, chavo? Ay, Dios mío Que se desmaye este chavo Ay, perdóname, Pati Ay, Patita, perdóname, mía nomás Me equivoqué Yo quería mojar el chavo de rojo, papi Yo la vi primero, yo la vi primero Mira Oye, mi hijita, ¿no me quieres hacer el favor de decirle a tu tía que ya traje los ladrillos para que... ¿Qué te pasó, mi hijita? Ya también te desmayaste tú Todavía no ¿Qué te pasa, Kiko? ¿Qué te quiero, Kiko? Me quiere pegar con el palo, tototote ¡Usted! No más Sabes que yo que me... Abusón Tú estás desmayado Hay que bañarlo ¡Sí, señor! ¡Yo lo bailo! ¡Listo, maestrinita! ¡Ay, muchas gracias, vecino! ¡Qué agradeces, vecino! ¡Usted se merece un premio! ¡Un, un! ¡Un, un! ¡Oh, todo desmaiado! ¡SUSCRÍBETE! ¡Un, un! ¡Un, un! ¡Un, un! ¡Un, un! ¡Un! ¡Un! ¡Un, un! ¡Un!